La aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 para los habitantes de Iztapalapa e Iztacalco de 30 a 39 años de edad se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre, por lo que se estima llegar a una cobertura del 78% con esquema completo y del 98% con por lo menos una dosis, informó el Gobierno de la Ciudad de México. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clar García Dobarganes, dijo que la próxima semana se estima vacunar a 269.800 personas y se aplicarán en promedio 53.960 inmunizaciones diariamente. El biológico de AstraZeneca para la segunda dosis se aplicará conforme a la letra inicial de su primer apellido y el siguiente calendario. Las sedes para Iztacalco e Iztapalapa son Fe Zaragoza, Boca 7, Telecom y Unidad Habitacional El Vergel. Cabe mencionar que en esta etapa no se atenderán a rezagados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!